La Obrería El espacio de cocina abierto y participativo de Uruguay El local es una cocina donde vos entrás, va a haber talleres, clases, degustaciones, cenas temáticas, de todo La cocina como punto de unión, allí en la Ciudad Vieja Recuerden que nos encuentran en Facebook, La Obrería o Instagram también Espectacular, bueno, y se puede comer chocolate de forma saludable Se puede comer chocolate de forma saludable En la Semana de Corazón, nuestro chocolatero también nos enseña eso Exacto, pero este chocolate no es cualquier chocolate como siempre hablamos No es símil chocolate, no es chocolate con grasas saturadas No, este chocolate es... Chocolate con leche, no es nada No, 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 no hay que consumir chocolate con leche O sea, podés, no es saludable, ¿sí? Si querés... ¿Qué podés? Me lo perdí Si querés que el chocolate que consuma sea saludable, necesitamos un chocolate de 60% cacao para arriba Y en este caso lo combinamos con frutos secos para que podamos consumirlos sin ningún tipo de problema El tema es que para este chocolate nos queda así, brillante, sin manchas y perfecto Hay que templarlo, ¿sí? Yo acá, en este bowl, ya tengo el chocolate fundido Ahí lo fundiste a Baño María A Baño María Como todo el chocolate Despacio, tranquilo Pasito, tranquilo Exactamente Yo fui revolviendo un poquito, me gusta eso Si supera los 55 grados, estamos en una zona peligrosa y se nos puede llegar a quemar ¿Si supera cuánto? 55 grados Atento, ¿eh? Atento, porque hay que tener también esto que es el termómetro Mirá esa imagen que quedó para la posteridad Esa torta fue... Mirá esa torta, dio que hablar Qué duro, Dominique Bueno, esto es el termómetro con el que debemos controlar la temperatura del chocolate No pasar de 55 grados Exactamente, lo que vamos a hacer es, una vez que lo tengo fundido, voy a llevarlo nuevamente a Baño María 300, 30, 30, 32, 34 Lo tengo que llevar a 45 45, yo te aviso A ver si lo toma acá Una vez que llega a 45 grados, ten en cuenta que viste que sube rápido 41, 42 Ves que sube rápido, así que estate atento Para trabajar con chocolate, me preguntás si necesitas termómetro, la verdad que sí Necesitas termómetro para trabajar con el chocolate Pero termómetro de repostería Fundamental 44, yo te aviso Avisame, avisame Atento, 45 Muy bien 45 grados Yo 45, lo retiramos Para que me quemo, si no Ya me quemé ayer Lo retiramos Esto, ah, perdón Perfecto, lo retiramos Vamos a retirarlo Lo voy a dejar por acá Lo voy a limpiar ya con una servilleta para mantenerlo limpio Entonces tengo mi chocolate a 45 grados ¿Qué tenemos que hacer ahora? Enfriarlo Bajarlo a 28 y después trabajarlo en 32 Entonces voy a limpiar acá, recordá que acá me quedó humedad Secamos la humedad Tenemos que secarlo porque el agua, la humedad es el enemigo del chocolate No puede caerle una gota de agua porque nos arruina todo Ni una gota del agua al chocolate Y quiero agradecer a Roberto Gómez y a Marcelo Maciel que nos dieron las espátulas con las que arreglan la escenografía y a todo Mirá que lindo Bueno y ahora, mirá que Esto me encanta No, no, no hay nada más lindo que trabajar con chocolate Esto me encanta Además La mesada, es la mesada No, y el aroma que desprende es tremendo Ah, te quedo perfecto, mirá eso Tenemos dos tercios, volcamos dos tercios de chocolate a la mesada Qué necesidad de poner Dos tercios Mirá, vamos ahí a estirar el chocolate, vamos a ir juntando el chocolate La idea es utilizar la mesada Limpia Limpia, obviamente, para enfriarlo Si en tu casa tenés la mesada bien fresca, se te va a enfriar rápido Al toque Acá nos demora un poquitito más porque por las luces del estudio hace mucho calor Mirá, quema esto, ¿no? Si quema No, está a treinta y pico de grados, no quema Mirá, mirá, mirá lo que haces Estiralo, lo vas a estirar y lo vas a enfriar ¿Esto por qué tenemos que hacer este proceso? Para que se equilibren los cristales De la manteca de cacao que está dentro del chocolate ¿Sí? Para los que nunca vieron de dónde sale el chocolate, miren, sale de acá De este, este es el fruto del cacao Este en realidad es una réplica porque aquí en Uruguay no tenemos plantaciones de cacao Porque no crece por el clima, solo crece en el Ecuador Esta es una réplica del fruto del cacao Allí dentro están las semillas Esas semillas se extraen, se fermentan, se secan, se hace un tostado Y luego se procesan para hacer el chocolate ¿Cómo aprendo contigo? ¿Qué lo tiró? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? A ver cómo venimos A ver Venimos Muy bien Este tipo lo hace con una rapidez así Muy bien Y ahora mirá Sac, 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 sac Te junta todo Mirá, mirá, mirá Esto en realidad es práctica No hay nada más que eso Es práctico Es práctica Sí Vamos a estirarlo de nuevo Ya cuando empieza ¿Hay que tomar la temperatura ahora? Sí, ahora en un ratito lo tomamos Tiene que estar en 28 Yo me voy a dar cuenta Porque lo hago todos los días Y porque la textura cambia Y se vuelve como mucho más espeso Vos si lo ves Fijate que ya se forma, ves Que se junta todo mucho más Sí, sí, sí Está mucho más espeso Más espeso, es verdad ¿Ves? Viste, al principio estaba bien fluido Ahora está mucho más espeso Yo me imagino a las señoras en casa mirando Ni se te ocurra enchastrarme la mesada Esto sale fácilmente Pero mirá, aguas Limpiamos Mirá, nomás con la espátula Mirá cómo sale Ya sale todo, señora No se preocupe La mesada queda impecable Exactamente Pero es la manera de friar el chocolate La mesada está para usar La mesada está para usar No para mirar Si no te das una duchita Después me dicen acá Vamos a ver ¿Cómo una duchita? No, si te manchaste, digo Ah, no No, si te manchaste Es una mancha rica Bueno, mirá Ahí lo tenemos Bueno, así Así se hace el chocolate en rama Estirás el chocolate Y cuando ya está opaco Con la espátula Vas levantando Y se te van formando Las ramas De esa forma se hace Si querés un día lo hacemos No hay ningún tipo de problema ¿Cómo hacer un día? Hoy no nos vayamos por las ramas Hoy no nos vamos por las ramas Mirá Ya tenemos ahí el chocolate frío ¿Ya está frío? Sí, sí ¿Ves que está espeso? Ya está espeso Le falta apenas un poquitito más Pero lo vamos a hacer igual Para no demorarnos Lo mandamos de vuelta Lo vas a unir Recuerden que pusimos un tercio De todo el contenido Exactamente Un tercio nomás Y esto nos va a crear el resto Dos tercios Dos tercios Dos tercios Perdón Dos tercios Esto que está frío Lo vamos a unir nuevamente Sí Ahí está Vamos con la otra parte Muy bien Perfecto ¿Ves que no nos quedó sucio? Nada de nada Le pasás un trapito después Por si queda algo agotado Y ya está Te ayudás con esta Para terminar de limpiar Y Espectacular Miren Como si acá no hubiese pasado nada Nada de nada Esto después pasás un pañito Y pronto Voy a dejar las espátulas Un poquito ahí Y lo que hago ahora Es revolver De esta forma ¿Sí? Para que Incorporar todo Incorporar todo Una única temperatura Exactamente Ahora la temperatura Tendría que estar En 32 grados ¿Cómo vamos a hacer Estos mendian? Bien fácil A ver Los mendian es un clásico ¿Sí? Lo encuentran en todo el mundo Que son estos discos De chocolate blanco y negro Con frutos secos Lo vamos a hacer Nosotros en casa Cucharita Tomamos una cucharita Simplemente cucharita Sí Con una cucharita suficiente Lo volcás Y de cucharita Ves que el chocolate Ya está espeso El chocolate Se trabaja espeso El punto es espeso No es fluido ¿Sí? Perfecto Y le vas a colocar Antes de que seque Una almendra Antes de que seque Claro Ya con el chocolate Todavía fundido Un pedacito de nuez Acá tenemos Jengibre confitado Que está buenísimo ¿Sí? Y le colocamos Unos arándanos secos Que tenemos por acá La duda existencial Del chocolate Para que nos quede así Sólido ¿Temperatura ambiente O heladera? Podés enfriarlo A temperatura ambiente Lo dejas Te va a llevar un tiempito ¿Sí? Dependiendo La temperatura ambiente Que tengas en casa Pero lo ideal Es siempre darle Un golpecito de heladera Pero no te pases De heladera Porque es perjudicial Si se enfría mucho Cuando lo saques De la heladera Empieza a transpirar Una vez que transpira Toma agua Y se vuelve gomoso No queda crocante Queda opaco Exactamente Por eso controlalo Así que esto es todo Es bien sencillo Es una receta saludable Porque en este caso El chocolate amargo Amargo es saludable ¿Sí? Combate la depresión Ayuda a combater El colesterol malo Tiene muchísimos beneficios Chocolate amargo No te estoy hablando Del chocolate con leche Que compras en el almacén Exactamente Bueno vamos a seguir Con la producción Acá con Lucas Vamos a seguir haciendo Estas exquisites Para todos ustedes Gracias por ver el video